En el cruce de Oriente 87 y Norte 84 es la colonia nueva de Nochtitlán, en español. Hay un expendio de pan. Una mujer de 79 años escuchó que tronó algo muy fuerte y luego sintió que le escurría algo. Una bala perdida. Ya no sabes de dónde ni quién hay tanta arma en este país y cualquiera las dispara. La llamada de hace ratito de la señora que vive en Guanajuato o que decía que tenía un familiar, es exactamente eso. Es decir, tú puedes ser un ciudadano totalmente común y corriente, dedicado a tus tareas, vas al súper, ahorita trabajas quizá menos afuera, o sea, lo que sea. Pero ahí está, ese es el riesgo. Mira, Alejandro, mi tía de Celaya que vi, le mando un beso a Lupe. Es de la cuarta edad, para que me entiendas rápido. Y vive angustiada, me dice, que ahora le tiene mucho miedo a la inseguridad y que está muy preocupada. No por el COVID. Está muy preocupada por su familia. Ella ya no tiene que salir a la calle ni a comprar el pan porque todos se lo llevan. Pero el que sale a comprar el pan, la preocupa. El que sale a la tienda, la preocupa. El que tiene que trabajar, la preocupa. Entonces vive angustiada la pobre mujer de todos sus familiares que a fuerza tienen que mantenerse trabajando porque no hay otra manera más que salir a trabajar. y eso no la deja vivir. Y a ellos les preocupa que ella sea víctima de un incidente de estos. Entonces, aunque no tengas obligación de salir o que no tengas, en tu casa como Trotsky, encerrado con las paredes blindadas, el que sale de tu familia, ya dices, ay, que le vaya bien, que le vaya muy bien. Luis Menchaca, señora Adela, señor Serrano, el cul... El señor Serrano no está. Le tengo... Malas noticias. Muy malas y tristes noticias. Y continúa Luis Menchaca. El culpable se llama Alfaro. Alfaro. ¿Por qué no lo nombran? No es AMLO, es Alfaro. Compañeros, ¿dije el nombre del gobernador de Guanajuato? Sí, lo dijiste ahí correctamente. Bueno, pues ponga usted atención, por favor. Y tampoco, pero no dijiste AMLO. Tampoco. Pero además, oyen lo que quieren oír. Es su conciencia. El problema es la conciencia cuando la tienes negra. Era la realidad. Ellos saben que la costa de la fregada y tratan de defenderlo. Les pagan defenderlo. Además, no es un problema de la República Independiente de Guanajuato. Es todo el... Es la República Mexicana. Es todo el país que está en esa circunstancia. Y en esa circunstancia tienen responsabilidad el gobierno federal, que es AMLO, más los otros gobernadores de todos los estados. Aquí nadie se salva. Aquí la ineptitud y la ineficiencia ha sido de los gobiernos locales y de la federación. Y háganle como quieran. O sea, ya... Yo no entiendo por qué ese afán de defender autoridades que han sido incompetentes desde hace 40 años. Porque son las autoridades. Entonces, uno las elige. Uno se dedica a hacer sus cosas por decirle no entrarle a la política perfecto. Y entonces elegimos representantes. Y el presidente y los gobernadores y los presidentes municipales son nuestros representantes. Luego, entonces, ellos tienen que ingeniárselas o ser un poquito más sensibles, simpáticos e inteligentes para ver cómo le hacen y sacarnos de este mar de sangre en el que estamos desde hace 12 años o más. Nancy Ortiz, soy de Tamaulipas y tengo más de 7 años que no he podido oír debido a la ola de violencia. Más específicamente, por la interminable batalla entre cárteles. Extraño tanto mi tierra. Pues vaya, tampoco, tampoco, eh. La situación está canija. Pero no quiere decir que esté un hombre con una... Metralleta esperando. Esperándolos en las esquinas. En las esquinas, no. No, no. Hay mucha gente que va, viene, sube y baja. Y hace sus actividades casi de manera normal. Tampoco, tampoco. Raquel Ponce Godoy, ¿por qué nunca platican de todo lo malo que hicieron estos señores, desde Salinas hasta Peña Nieto? Sí, platicamos a veces, pero no se puede dedicar todo el tiempo a hablar de esas cosas que ya se las llevó el tiempo. Y para hablar del pasado, mejor lean mis libros, porque no tenemos que hablar del presente. Claro. No, pero lo que voy a decir es esto, a ver, lo que hablamos, el país miserable en el que vivimos actualmente es resultado de muchas administraciones anteriores, eso nadie lo niega. Pero la nueva administración es a la que le toca en este momento empezar a solucionar los problemas. Lleva casi dos años y no vemos muchas cosas, ni siquiera las bases para esa solución de los problemas. Vamos a dejar de criticar por eso, no. Ahora le está correspondiendo al RAT. El pasado va a alcanzar a este gobierno, su propio pasado, y ya no va a haber manera de que se le eche la culpa a Lázaro Cárdenas o a Plutarco Elías Calles. Ya hay, en el momento en que inicia el sexenio actual, ya empieza a ser responsabilidad del gobierno actual lo que suceda o no durante los seis años de gobierno, es decir, del 18 al 24. Vicky Herrera, buenos días. Un saludo a ustedes desde Durango, Durango, en especial a la doctoradora. Gracias, Vicky. Armando Morales García. De Puebla. Díganle a Alejandro Rosas que por qué cuando estuvo Calderón Peña Nieto y toda esa bola de pristas rateros no los atacaba. Sé que el presidente ya es AMLO, pero con los gobiernos pasados no hacía lo mismo. Armando, no hacía lo mismo. Le daba más duro. Cuando estaba el último Peña Nieto, un puesto que se le atacaba, lo que pasa es que no oían. Sí. No, y además, por ejemplo, yo me acuerdo, tengo como tres o cuatro textos sobre Calderón, demoledores, por ejemplo, todo ese fraude de la estela de luz. Ajá. Pero bueno, digo, aquí no es una... yo no estoy pidiendo que crean en mí como un mesías ni nada por el estilo. Ahí están las grabaciones, ahí están los artículos. Si quieren comprarse ese discursito ya muy, muy chafa que se ha repetido una y otra vez desde que inició este gobierno de Esque, antes nadie decía nada, pero ahora sí todo, cómprenselo allá ustedes. La decepción será muy grande cuando vean las cosas que no son las cosas como las prometieron. Gracias.